Hola chicos y chicas, hace mucho tiempo que no publico nada Así que hoy os quiero enseñar unas cositas que compré en varias tiendas, bueno, varios sitios Voy a empezar por mi tienda de arte, que tengo que decir que esta vez pues que me... Me encantó porque yo hice el pedido cuando ponía esto de que hasta el 17 de este mes no enviaba nada Porque estaban con reformas en su almacén y no esperaba que me enviara nada Y al final pues me lo enviaron todo, así que súper contenta Igual que otras veces no estoy contenta porque he tardado mucho con el envío Esta vez tengo que decir que estoy súper súper contenta Así que os voy a enseñar lo que pedí Para empezar, como no, los pegamentos El primero pedí el blog, que la verdad es que compré uno ya y al principio no estaba muy contenta con él O más bien yo creo que es que a lo mejor no lo sabía usar Pero es verdad que para la eco piel y para el acetato va de maravilla Así que creo que es un básico que todo el mundo debería de tener El otro es el glossy, que lo uso mucho, sobre todo a la hora de hacer shakers Porque yo en los temas doraditos le he hecho el glossy Y queda así como si fuera un poquito un cristalito y me gusta mucho Así que es algo que me gusta tener siempre en casa Aún tengo el otro y lo tengo más o menos por aquí porque dura muchísimo Es algo que cunde mucho y que vale la pena tener Así que he decidido tener otro Y el otro, bueno, como no, el taki Que yo creo que todo el mundo deberíamos tenerlo Y aunque ya encuentro un pegamento de ferretería que me va muy bien Me gusta tener el taki que nunca se sabe Y bueno, es algo que quiero tener Otra cosa que pedí es esta paletita de silicona Que es para la cola Porque es que la verdad estoy un poco cansadita de gastar pinceles Cada vez que lo uso o se me olvida lavarlo O no me queda bien, o me suelta pelos Así que quise probar esta paleta Que es también de la marca de ellos Aquí en mi tienda de arte Me comentaron que iba muy bien Así que por lo que me costó Que lo compré además en rebajas Pues decidí probarla A ver qué tal Una cosa que pedí Que le tenía muchísimas ganas Es la foto con el punch Que hace esquinitas Estas de aquí Y ya la probé También os lo tengo que decir Y me gustó mucho Estoy súper contenta Así que creo que será un básico en mis álbumes O en mis proyectos Pues eso Porque me apetecía tenerla Y va muy bien La recomiendo Sí Por calidad-precio Está genial Otra cosa que pedí Fue esto Porque había pedido uno solo Y son los tiradores estos de Tim Hall Aún no los estrené Pero me gusta para colocar las cadenitas O para hacer cajoneras Y en cuanto tenga tiempo Tengo pensado hacer algo Así que bueno Ya me voy abasteciendo un poquito De estos productos Que no suelo encontrarlos por aquí Esta tela Encuadernar Que tiene estrellitas La verdad es que todavía no domino La máquina de coser Así que no sé cómo lo haré No sé si lo pegaré Pero es muy muy suavecita Tiene estas estrellitas en relieve Y es finita Así que yo creo que para manejarla Que ha de ser fácil Es grande A ver Vamos a ver Bueno No es tan grande Pensé que sería más Pero creo que la usaré Para la parte de atrás De un álbum Y para el lomo Y la parte de adelante Seguramente use La ecopiel de Bebecraft Que todavía no os hice el tutorial Y creo que también la usaré para ello Y por último Le di unos papeles En mi tienda Que uno es este de aquí Bueno No sé cómo se llama la colección Porque está en un idioma Que en ruso debe de ser Son de 20 por 20 Y bueno Pues no os puedo decir el nombre Os voy a enseñar un poquito así Rápido por encima Está más indicada así Hacia los chicos Porque quería hacer un álbum O un Midori O algo así Estilo de este Tiene pegatina A ver si lo veis bien Aquí unos rombos Tipo Gessie Antiguo Un dibujo futbolero Unas cartas Naipes O póker Ahí está Una imagen antigua Una moto Todo muy vintage Así con unos colores vintage Unos coches Cuidado Ruta 66 Unas botas con un bolso Y unos pescaditos Estos son de 20 por 20 Y son a una cara solo Y lo último que pedí A mi tienda Fueron estos papeles De imitación madera Que son de 30 y medio Por 30 y medio Y fábrica de gurú Sí Fábrica de gurú Les voy a enseñar así Un poquito rápido Por encima A mi me gustaron mucho La verdad Tiene un buen gramaje Y lo bueno de esto Pues que vienen A dos caras Como podéis ver Viene doble Entonces Aquí está la otra Pues se podrían hacer Dos álbumes Perfectamente Pues te equivocas Pues es así Esto pues le tendría ganas Pues para los salones Ponerlos en el exterior O en el interior Incluso hacer un midori O algo pues Siempre hay que tener De estos papeles grandes Que yo estos Aunque yo haga papeles El tamaño 30 por 30 No lo puedo hacer Es porque mi impresora No me da para Para tanto Bueno Ahora cambiando ya de sitio Este croquel Con forma de cinturón Se lo pedí a In Love Hair Que es así como Una página china También Me gustó mucho Se lo vi a una artesana Ahora en un vídeo No recuerdo ahora Quien fuera Que lo uso En su proyecto Y la verdad Es que me gustó muchísimo Y tengo también ganas De usarlo Pues ya os enseñaré Como lo uso Me costó Con gasto de envío Y todo 7 euros O sea que le llegó bien Porque es verdad Que solamente pedí esto Nada Si lo queréis Os dejaré el enlace En la página de información Y deciros Que a mí me tardó 22 días en llegar Desde que hice el pedido Hasta que me llegó 22 días También hay uno Ahora que recuerdo Parecido en Aliexpress Que sale un poco más barato A ver si me acuerdo Y os lo pongo también En la caja de información Bueno Ahora os quiero enseñar Estos papeles que pedí Estos son de Aliexpress Son de 6 por 6 pulgadas Vienen 24 papeles 12 diseños Y son de 160 gramos Y este lo mismo Este se llama Yo and me Es más inspirado Para novias O algo así Son pequeñitos Así que sería O para tarjetas O para algunos Muy chiquititos Y viene Dos de cada Como podéis ver A mí este La verdad Me parece muy bonito Dos de cada Y lo otro Es este Timefly Que es más Vintage Y también Vienen dos de cada Y es a una cara Os de cada Así rápido Porque no quiero Alargar Tampoco mucho El vídeo Y por último Os voy a enseñar Lo que compré En un bazar Esto Bueno Cinta de carrocero Porque me gusta Reforzar los álbumes Con ellas Cinta de doble cara Ahora ya Lo que uso Más bien Es el pegamento Sobre todo Glossy Y la cola Pero Me gusta tener siempre Un rollo de cinta Esta me va bien Y para pegar así Cuatro cosillas Pues siempre tengo una A mano Otra cosa que compré Pues fueron Estas perlitas Para las flores O para decorar En dorado En azul Y en rojo Compré este bote De pintura acrílica Porque quiero hacer Otro álbum ruso Pero lo quiero pintar De blanco Lo que es todo Lo que es alrededor Y bueno Esta pintura me va bien Ya la compré Más veces Para hacer incluso La caja de De Jumanji Y la mayoría De mis proyectos Uso esta marca De aquí Y me va muy bien Así que Para que cambiar Compré unas tijeras Para comprar tela Porque yo no sé Como hago Pues destrozo Todas las tijeras No sé si es Que Suelo usarlas Para la cinta doble cara Y después Se me termina pegando Incluso Los que son especial Para cinta doble cara Las termino destrozando Entonces Compré estas Que son de MP Para costura Creo que me costaron 1,50 Y bueno Ya tengo unas así En color lila Con dibujitos Y me va muy bien Así que repetí otra vez Y lo último Que compré Fueron los Proches estos Para los árboles Inmantados Que es tipo bra Y me gusta mucho Compré En color oro En color plata En bronce Y la verdad Compré los que quedaban Ya en el bazar Porque no había más Compré todos los que quedaban Espero que repongan Porque yo Con esto estoy muy contenta Y bueno Nada Estas son mis compritas Y los Las quise enseñar Ahora Porque tengo pensado Hacer un proyecto Con el cuero De bibicraft Que todavía no utilice Y hay cositas aquí Que las necesito Para hacer ese proyecto Y nada Quería empezar a usarlo Pero quería enseñaros Las compritas antes Que estos son compras Que fui haciendo A lo largo de estos dos meses Que estoy trabajando Y que no puedo crear Y se me fueron acumulando Y deciros que todavía Me faltan cositas que pedí Sobre todo en Aliexpress Porque Aliexpress Ya sabéis Todas las que os dediquéis A este mundo Pues hay muchas cosas Sobre todo troqueles Que salen más económicos Entonces pues Que me Bueno Si puedo Os enseñaré lo que compro Si no pues nada Si lo tengo que usar antes Pues ya nada Ya os lo veréis en los vídeos Así que nada Si os gusta algo De lo de aquí Me preguntáis Os lo dejaré En la caja de información Y nada Chao